You're the one that I dream about all day You're the one that I think about all day You are the one, so I make sure I behave My love is your love, your love is my love, love, love El amor me salió caro como un rifle que mata Cuando la veo en la luna es que se me arrebata Me gustaron marihuana, baila reggaeton No le importa si la ven cuando estás quemando un blunt Fanática Leo Wayne y fanática The Don Ya no es la doblea y la de ambicio Tú vas a que se ponga a correr por el camino Si no la soy una vez ya me venía a seguirnos Los ojos colorados chiquititos como un chino Oh, 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 oh Se top y se pone bella, cae como Rihanna Fanática con Malia, fumo marihuana Nos vienen pa'l dinero y nos vienen pa'l fama Sorrido como el corazón cuando beso diablo ya me You're the one that I dream about all day You're the one that I think about all day You are the one, so I make sure I behave My love is your love, your love is my love You're the one that I dream about all day You're the one that I think about all day You are the one, so I make sure I behave Hey, 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 hey Me hace el amor como si hubiera salido el precio Me dice tú eres un perro y le digo tú eres mi dietro You don't wanna let a drink my always You are the one that let you ever ett My love is your love, your love is my love You don't wanna let a drink my always You don't wanna let a drink my always Yo era una verdad yo, yo so much jefe I love you, 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 I love you Hacemos las piramides y se mueve como una culebra Se lo pongo y hago magías, abra cadáveras Yo sé que hablo mierda, pero suena bien De tus amigas que tira malas diles, que son una puta y que yo no soy un cabrón, billete al cien Dile que yo prendí, te lo paso como Criptsport Que me he fieado, hace un flow como Gasol Que fumaste los keys y no sé qué Overdose Que quiero hacer dinero como tu parte a throw Que tengo panas en muerte y panas en la fera Que escribo un poco fuego, lo cago en Provisal Que sabes que te quiero, no me puedo enamorar Me huele y sin visto, no nos van a separar You don't wanna let me go out of the air You don't wanna let me go out of the air